Ay, Marisita, por favor. Hijita, así no ganás nada. ¿Qué querés que haga, mamá? Acabo de perder la única oportunidad que tenía para demorar el viaje. ¿Qué pasa? Quiero que seamos amigos, nada más. Mirá, Malitza, lo que tenía que decir... Y vino... Mamá, a ver, ¿qué te dio ese tipo? Plata, joyas, un viaje, ¿qué te dio para que me sacase con una... ¡Merece que te dé una paliza! No me va a doler más que lo que me estás haciendo. Pero, Vir, el pasaporte. Ese tipo no se va a poder ir si le sacamos el pasaporte. Y a mi vida no puede hacer más nada, mi reina, mi cielo. Pablo se hizo el amnésico para transarte, por lo de la apuesta. Deseo... Perdóname, mi... Que se muera. Me encantaría ser huérfana como Luján. Sí, la porfa. Luján a la que la próxima al que lo vea... Sea su velorio. Es exigente. No se puede más seguir viviendo así, de mano en mano, de trans a en transar. Yo sí. A vos todos te buscan. Y a mí nadie me quiere. Estamos hablando de verdad. Vos sos linda. Tu amiga la de Cerebrada es linda, yo no exigio. Vos sos la que siempre está joven y a la moda. Mamá, si vos nunca vas a ser vieja. Yo me viajo en revistas. No, porque se me había planteado así como una duda. Porque miren, comparando a madre, diosa total, con una hija que es bastante feucha, por decir. Y aún no serás adoptada. Ayúdame, mamá. ¿Qué te pasa, mi chiquita? Me mataron. Respiro, pero me mataron. Mamá, sácame del colegio. Sí, mi amor, quédate tranquila. Pablo, nunca tu onda como vos. Nadie puede olvidar a una persona como vos. Pablo se hizo el amnésico para transarte. Vos tenés la culpa de todo. ¿Por qué no me escondiste bien? Sos una mala. Vos eras mi ídola y me refallaste. Llega, mamá. No, no. Vos ser. Vos. Vos. Vos.